Sin darme cuenta Sube el tempo ahora y aumenta Group, dominas el control Yo quiero verte bailar Tú no sabes entrar Tus pasos golpean Ese fuego al pasar Todo el ritmo que me recorre hasta tus pies Y nada temes, nada temes Yo quiero verte bailar Tú no sabes entrar Tus pasos no juegan Ese fuego al pasar Todo el ritmo que me recorre hasta tus pies Y nada temes, nada temes Yo solo quiero verte bailar Yo solo quiero verte Yo solo quiero verte bailar Yo solo quiero verte bailar